Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando siente el miedo del silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongo en contra la pared Resistiré, hervido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Y al final me pase la factura Y si alguna vez me faltas tú Resistiré Hervido frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Este es para todo el mundo señoras y señores Así como dice la canción tú canta y no llores Cuidemos el jardín pa' que siempre nos den flores Después de la tormenta sé que habrá tiempos mejores Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Resistiré Hervido frente a todo Devolveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Resistiré Soy como el junco que se borra pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Gracias por ver el video.